Ahí... ¡Vamos! Bien... ¿Lo lo hice? Bien... Ahí... Bien... Espalda... Más piernas dentro de detrás... Y ahora quita... Mata culo... Aprieta la espalda... Saca... Ahí... Bien... Espalda... Bien... Aguanta... Eso es... El tríceps... Eso es... Agachadito... Aprieta el tríceps... Ahora saca la de atrás... Vacía... Sí... Eso es... Muy bien... Vale... Atominales y piernas... Arma el juego... Viene... Ya estamos ahí ya... Ahí... Sube... Para que se vea Sartorio... Sube un poquito más la pierna... Sube la pierna más... Hacia arriba... Ahí... Sartorio... Bien... Muy bien... Muy bien... La otra... Sube Sartorio... Aprieta... Y ahora más musculado... Todo como ya... Ahí... Fue la pierna... Bombeada... Hacia los lados... Ahí... Vale...